Ayer aquí le informé que la Comisión Federal de Electricidad no tiene un programa de descuentos y por el contrario, ya informó cómo es que aplican las tarifas y ni hablar, hay que pagar. Dos. Ayer aquí le informé también que el precio de la gasolina, de las gasolinas, Premium y Magna y del diésel ha comenzado a tener una recuperación a nivel internacional y en México ha comenzado a recuperarse el precio del combustible. Tres. Y esa es probablemente la noticia que va a requerir del gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Energía, una aclaración. Pero es casi un hecho que nos están adelantando lo que viene. El precio de la energía eléctrica, la luz, el precio del gas LP, el precio de las gasolinas y el precio del diésel están 0.42% por arriba de la inflación. Que eso es algo que está, digamos, fuera del control del gobierno federal y que no le permite al presidente López Obrador cumplir con su promesa de que los incrementos no serían por encima de la inflación en términos reales. El asunto, y quizá lo más preocupante, es que podrían incrementarse los precios en los próximos cinco años de manera consistente, de acuerdo con datos oficiales de la propia Secretaría de Energía. La titular de esta instancia de esta Secretaría, Rocío Nález, reconoció que no se puede garantizar que los precios de los energéticos sigan estables al cierre del sexenio. Ahí lo dejamos, apúntenlo, en la 15 de julio de 2020, lo que estamos diciendo ahora y que para quienes nos siguen desde hace muchos años ya hemos venido diciendo insistentemente los precios de los combustibles, de los energéticos por tratarse de algo que se tasa en mercado mundial no pueden bajarse por decreto. Pero bueno, ahí lo dejamos. ¡Gracias!